Y empezamos con información, pero empezamos con noticias pues bastante agradables. El talento, la creatividad, pero sobre todo esa forma tan diferente que tiene una niña de vender sus productos. Fíjese usted que esta pequeña niña, Ana del Rosario Tun, quien se encuentra en Altaverapaz, ella se dedica a vender chocolates para ayudar a su familia, pero lo hace de una forma, de una manera bastante diferente. Lo hace en siete idiomas, precisamente porque en el sector donde ella vive hay muchísimo turista. Así que a continuación nosotros queremos presentarles el siguiente reporte para que usted vea cómo es que esta niña talento con solamente 10 años de edad tiene esta habilidad y esta capacidad. Chocolates by for food. Chocolates by for food. ¿Y eso qué es? En chino. Chocolates by for food. Chis. ¿Italianos? ¿Qué chis? Chocolates by for food. ¿Italianos? Chocolates by for food. ¿En inglés otra vez? Chocolate chip for food. Es very good. You want a chocolate chip for food and you need a clear rain. Chocolates by for food. ¿En atrás? Chocolates by for food. Chocolates by for food. Chocolates by for food. ¿Y eso qué es? En chino. Chocolates by for food. ¿Italianos? ¿Italianos? Chocolates by for food. ¿Italianos? Chocolates by for food. ¿En inglés otra vez? Chocolate chip for food. Very good. Multilingüe salió la pequeña. Efectivamente. Esta niña pues trabaja vendiendo chocolate en Semuk Champagne. Como tú ya lo decías, un área pues aglomerada por turistas de todo el mundo. Por lo tanto, la escuchábamos hablando en francés, inglés. Aparte, la chica se la está ingeniando porque la necesidad es la madre de la creatividad. Pero llama bastante la atención que con la escasez de recursos tenga la habilidad de hacerlo. Y precisamente ella comentaba en algo que decían que el idioma que más le costaba era el mandarín. Pero es impresionante como una niña tan pequeña con tan pocos recursos y pocas oportunidades tiene esta habilidad. Que de hecho, este video está dando la vuelta al mundo. Se está robando el corazón de todas las personas a través de las redes sociales. Inspira bastante. Inspira bastante. ¿Sabes qué? Inspira bastante a los niños que tienen todo en su casa y no sacan ni muy buenas calificaciones. Y al final el inglés. Efectivamente. Efectivamente.